Muy buenas, os voy a hablar de las diferentes razas de perro, vale, está el caniche, está el doberman, ah, el doberman tiene que llevarse el doberman, el carlino, el huesti, el perro de agua, liosai, bicho en maltés, pomerania, shisu, burdo francés, pincher, border collie, hay muchísimas. Hay muchísimas razas de perro, pero muchísimas, el husky, y bueno, y aquí están todas las razas de perro, os imagináis, rússi, estos están razas de perro, ok? Gracias.